Otra vez Patea Bien, bien, bien Marca Pégale Pégale Patea Patea hijo Llega, borra ayuda Bien, bien Párate, párate Diego Santiago Mira la pelota, ya, ya Bien, bien, bien Llega, vamos, sigue Diego Juega por acá Tú eres zurdo Entra, entra Juan, márcalo el de zapatillas Márcalo Alta roja, dale Ufff Qué buena Pégale 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 Santiago Acá la línea